Es que Juanita nos tiene una gran noticia y por supuesto dijimos, queremos hacerlo público, queremos que nuestra gente lo escuche. Y es que Juanita, qué bonito cuando empresas o programas de televisión, como el caso de Hermano Lejano, hacemos algo por nuestra comunidad. No solamente es salir en la televisión, sino que haces algo por la gente que lo necesita. Para nosotros estamos muy entusiasmados poder hacer un reencuentro gigante. ¡Wow! Vamos a poder reunir a muchas familias y darles la oportunidad de ir a abrazar en persona a sus familiares que tienen años de no poder hacerlo. Con el apoyo de Happy Tours y Volaris. Volaris, la aeronía. Volando hasta El Salvador, Juanita. Volaris nos está apoyando. Es un esfuerzo conjunto, Volaris y Happy Tours, haciendo posible estos reencuentros en el día inaugural de Volaris El Salvador. José, esto es un sueño hecho en la realidad. Vas a ver a tus padres, Volaris te lo va a hacer posible. Estamos ahora, Volaris empezó a volar con Volaris El Salvador. Volaris se ha convertido en una aerolínea de bandera nacional para El Salvador y estamos muy contentos con este reencuentro gigante. Imagínate cuando vayamos en el avión con todas estas personas, la emoción que van a vivir de reencontrarse. Lo hemos hecho con muchos grupos de México, Juanita. Quiero comentarles, lo hemos hecho, sí, pero esto es diferente. Porque en este caso estamos yendo de acá, de Los Ángeles, California, hasta El Salvador. Los otros grupos han venido de México para California o para Estados Unidos. Pero qué emocionante. ¿Y cómo fue esa idea? Cuéntame, Juanita. Siempre hemos estado apoyando los reencuentros y ahora que viene el vuelo, ya como Volaris El Salvador, entonces se nos ocurrió. Sí, vamos a hacer un reencuentro de muchísimas personas, todas el mismo día. El vuelo inaugural de Volaris El Salvador, Happy Tours y Volaris, haciendo posible este gran esfuerzo. Claro, claro que sí, por supuesto, yo les agradezco porque dijeron, pensamos en Bertaluz, pensamos en Hermano Lejano, pensamos en los reencuentros que Bertaluz hace, porque son efectivos. Y ahora, mucho más efectivos, vamos a llevar a muchas familias en ese avión. Ahora, ¿se imagina, Juanita, cuando estén saliendo todos y sus familiares allá esperándolos? Va a ser muy emocionante. ¿50 personas tendrán la oportunidad de ir a abrazar a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos, a sus papás? Esto va en grande. Y es que quiero decirles que en otras ocasiones que hemos tenido nuestro programa, hemos unido esfuerzos con Juanita y decimos, vamos a sacar este boleto para esta persona, este otro boleto. Pero nunca 50 de una vez, Juanita. Es emocionante, de verdad. Es emocionante. Imagínense, nosotros nos emocionamos. ¿Cómo no se van a emocionar todas estas familias de saber que se van a reunir después de tantos años? Son momentos únicos, son momentos especiales. Gracias al apoyo de Volaris y Happy Tour, será posible 50 personas a reunirse con sus familias después de muchísimos años. ¿Se muere? ¿Me avisan que mi madre murió? Yo lo que hice, decirle a mi hermana, aquí va este dinerito, compra la caja. Y compra lo necesario para las personas que van a llegar, acompañarlas a la vela. Madre murió. Con lo que hizo mi padre. El vieito lo adoro. Es lo único que me ha quedado. Ya que no tengo a mi madre, pero es lo único que me ha quedado en la vida. 95 años, cuando me dicen, papá, enfermo, yo trato de la manera, que aunque sea por lo poquito que tengo, yo se lo mando para que lo lleven al doctor. Corazón, quiero decirte que en estos momentos, yo sé que tu corazón está triste, yo sé que estás recordando a tu padre que lo que más quisieras es tener así a tu padre. Así lo vas a tener pronto, porque nosotros lo vamos a llevar. Por supuesto, estamos trabajando de la mano con Happy Toys Travel, la agencia número uno en el sur de California que está apoyando al hermano Lejano. Por supuesto que vamos a ir. Y estamos también ahora con un nuevo sponsor, Volaris. Volaris está uniendo a este gran programa de llevarte con tu padre este próximo 19 de octubre, madrecita. Así vas a poder abrazar a tu padre. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Estoy feliz. Y gracias a usted, corazón, que me ha dado. Yo sé. Gracias, gracias. Yo sé. Nosotros llevamos muchísimos años, por supuesto, haciendo realidad el sueño de muchas familias. Y para mí, por supuesto, digo, aquí estamos, aquí estamos otra vez, aquí estamos haciendo un sueño más realidad. Aquí está esta madrecita quien se vino, quien hizo la lucha por traer a sus hijos. Y ahora, madrecita, te lo vamos a hacer de manera oficial. Vamos a hacer esa entrega de ese boleto, porque está la chica de Volaris, para poderte decir, aquí está tu boleto. Y nos vamos a ir a ver, así que nos vamos a darte bien. Claro que sí. Emoción, emoción, emoción. Claro que sí. Gracias. Gracias. Es una emoción. La vamos a llevar este 19 de octubre. Ay, qué bueno. En un vuelo que estará a las 6 y media, a las 8 y 40. Usted va a estar en El Salvador. Ay, qué bueno. Y nos quedó herida. Vamos a llevarla, será un honor, será un país, un viaje, un reencuentro, una reunión familiar. Ay, sí, qué felicidad. Por favor, es que este. Qué felicidad. Ay, tú sabes, cómo me hace mi corazón. Yo sé. Que emoción. Ay, qué emoción. Y sí, muy emoción. Ay, sí, gracias. Y gracias a ustedes, pues, que me van a hacer este sueño realidad. Sí. Su padre. Mi padre. Ay, sí, gracias. Ay, sí, gracias. Claro, por supuesto. Alguien está en el aeropuerto y si no, vamos a dejarlo. Ah, gracias. Gracias. Vamos a ir cuidando. Gracias. Gracias. Por supuesto, para nosotros es una gran alegría como programa, hermano Lejano, haciendo realidad esos sueños. Esos sueños de muchas familias que llevan años de no verse, en este caso Marilita. Va a tener la oportunidad de ver a sus padres, se imaginan. Y estamos, por supuesto, uniéndonos con Volaris, que es una de las aerolíneas que por primera vez, va a estar llegando ya a El Salvador, uniendo a esas familias, haciendo esos reencuentros, haciendo esos sueños realidad. Así es que, qué bonito terminamos el programa de este día. Y en nuestro próximo programa, por supuesto, vamos a disfrutar este viaje. Vamos a ver a Marilita abordando el avión. Vamos a ver a Marilita llegando donde su papá. Ay, sí, gracias, gracias. Es un cantoncito, pero humilde, muy bueno. Sí. Es una como usted, como su familia, don Ángela, iba a estar esperando. Ay, sí, gracias. Dile a tu padre, Marilita, dile que ahí voy, padre. Mira, papi, papi, ahí voy, padre, a darte un gran abrazo. Te quiero mucho, padrecito. Tú sabes que tú sos mi vida. Qué linda. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar visitando también al padre de Marilita y vamos a conocer cómo yo vivo en El Salvador. Así va a ser. Así es. Bueno, aquí terminamos entonces la entrega de esto. Se les agradece. Y ya. Y ya.